Medio ambiente, el plástico que ya ha atragantado nuestros océanos terminará por asfixiarnos a todos si no actuamos rápidamente. La contaminación causada por los plásticos en los ecosistemas acuáticos ha crecido considerablemente en los últimos años y se prevé que se duplique para 2030, con consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima, según un nuevo informe de la ONU que advierte que el reciclaje no es suficiente y denuncia las falsas soluciones que se están dando frente a este problema. El cuerpo humano también es vulnerable a la contaminación que genera los residuos plásticos en la fuente de agua, lo cual podría causar cambios hormonales, trastornos del desarrollo, anomalías reproductivas y cáncer. El plástico es ingerido a través de los productos del mar, bebidas e incluso la sal común, pero también penetran en la piel y pueden ser inhalados cuando estén suspendidos en el aire.